Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango y la declaración de los empleados del VAR, donde se generó la riña en la que un médico resultara gravemente lesionado la noche del jueves pasado, a manos de varios jóvenes, arrojaron un cambio en la versión que los familiares y colegas de la víctima emitieron en su denuncia y en redes sociales. El nuevo sistema de justicia penal nos permite continuar con las investigaciones una vez judicializada en la carpeta de investigación. Cuando se libra la orden de aprehensión por la premura, por los hechos, teníamos los elementos necesarios para que un juez nos librara la orden de aprehensión sin tener aún la versión de todos los empleados. Se tenía la versión inicial de que siete jóvenes habían agredido y golpeado al doctor, sin saber quién era el responsable. Después de la orden de aprehensión, en las investigaciones que se han realizado, en la presión de esta investigación se han determinado esas circunstancias. Participaron varios de ellos, el doctor se golpeó con varios de ellos, hay una responsabilidad compartida y nosotros tenemos la obligación de experimentar esas órdenes de aprehensión. Ya ante la autoridad judicial se determinará, no estamos trabajando injustamente, estamos actuando conforme a los hechos y como se han ido esclareciendo. En rueda de prensa, la fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, y el titular de Seguridad Pública Municipal José Guadalupe López Carvajal, informaron que el galeno intercambió golpes con sus victimarios, es decir, que fue una riña colectiva y no una agresión directa. Uno de los jóvenes es el que le hicieron los golpes de manera directa. ¿Uno de los tres? Uno de los tres. Uno de los tres. Había cinco jóvenes, es que el doctor se golpeó con varios de ellos, incluso el doctor persiguió a algunos de ellos en el pleito y unos de ellos persiguieron al doctor y otros, o sea, una pelea campal como se dan en muchos lugares. Entonces, hubo golpes, intercambio golpes del doctor con varios de ellos, sin embargo, uno de ellos es el que le ingerió la lesión, que hace que él caiga contra el pavimento. Son jóvenes de alrededor de 20 años, el doctor tiene casi 60 años, pero son hechos que se dan a una circunstancia de una riña. Hay una responsabilidad penal de la que deberán de responder estas personas y ante la autoridad de su ejemplo estará bien. ¿Cuál de los tres sería positivo al reino? Mire, si nos permite reservárnoslo, pero sí hay un responsable ya señalado, ya tenemos el dato. Sin embargo, aquí todos tienen que responder por una responsabilidad compartida. Esta nueva versión señala que el médico Carlos Morales Sánchez, después de cinco horas de estar consumiendo en el bar, ubicado en el bulevar Guadiana, consideró que cinco jóvenes le estaban faltando al respeto a una mesera y aunque esta lo negó, el caballeroso Galeno pidió a los muchachos que se disculparan al notar que le habían tirado un papel a la fémina, solicitud que fue atendida por los chavos. Más tarde, casi al cierre del bar, el doctor comentó entre los demás clientes que los cinco muchachos agredieron a la empleada del lugar, por lo que los consumidores, al momento en que los jóvenes se retiraban, empezaron a insultarlos. Diez minutos después de haber salido, los muchachos regresaron y se generó una riña colectiva entre los clientes del bar, en la que participaron los cinco muchachos señalados como agresores, así como el doctor, a quien le tocó liarse a golpes con varios. Entre los golpes que recibió el médico fue uno en la cara, mismo que lo llevó al suelo y se golpeó la cabeza. Más tarde, cuando llegó la policía municipal, nadie señaló a los tres jóvenes que ahí se encontraban como los culpables de la agresión, sino que los muchachos empezaron a insultar a los agentes por la tardanza de la ambulancia, situación que provocó que los uniformados los detuvieran por el concepto de alterar el orden e incitar a riña en su contra. Al no tratarse de un delito, fueron puestos a disposición del juez administrativo y no a disposición del Ministerio Público, por lo que los tres jóvenes detenidos pagaron su multa y quedaron en libertad. Cuando se recibe el reporte del sistema de emergencia de que hay una riña, acude la unidad más cercana, al arriba de esto ya no se llevaba a cabo dicha riña, sin embargo se encontraba una persona lesionada. Había un joven, aquí están los dos oficiales, un joven, pues auxiliándolo ahí deteniendo en la cabeza. Y al llegar los oficiales empieza un grupo de jóvenes, entre ellos destacan tres, a agredirlos en forma verbal en razón de la dilación de la ambulancia. Y bueno, en razón al tema y que no dejaron de hacerlo, al llamado que se les hizo de cordura por parte de los oficiales, se opta por detener a tres jóvenes, precisamente por estar alterando el orden y están generando riña en razón hacia los oficiales y es por lo que se fue a la disposición del juzgado administrativo. Finalmente, la fiscal del estado informó que ya se giraron las órdenes de aprehensión en su contra de los tres muchachos que fueron detenidos y que posteriormente quedaron en libertad, así como en contra de los otros dos jóvenes que supuestamente también intervinieron en la riña. Hasta el momento ninguna de las órdenes de aprehensión han sido acatadas, por lo que los jóvenes se consideran como prófugos de la justicia. ¿Alguno de ellos tiene el estatus de prófugo en este momento? Todos los que tienen orden de aprehensión, los tres son prófugos porque tienen una orden de aprehensión y no sean presentantes a la autoridad judicial. Creemos que pudieran ya haber hecho algunos medios de defensa legal, sin embargo no sean presentantes a la autoridad judicial y la fiscalía los busca y se solicita a la sociedad que tienen datos de ellos, los proporcionen para que sean aprendidos. ¿Se puede dar el nombre de los otros dos? No, porque aún no hemos solicitado la orden de aprehensión en contra de ellos. Esa es la técnica que informa.